¡Hola pequeños conversadores! ¡Nosotros somos! ¡Hi Pa! ¡Yo soy Jai! ¡Y yo soy Jai! ¡Y yo soy Pa! Pero bueno, el día de hoy lo que vamos a presentarles o a comentarles es... Pues algo acaba de pasar, se me ocurrió porque no tener ratones árabes, bueno de las ratitas... Bueno, antes de cualquier otra cosa... A ver, párate, párate Jai No, no hagas eso, no hagas eso Es que no, es que no A ver, sigue comentando respecto a tus ratones árabes Bueno, estos ratones árabes pues yo ya los había visto como en muchos videos y yo dije... ¿Por qué no yo ya tenía ganas de los ratones árabes desde hace mucho tiempo? Entonces pues ya fuimos, las compramos y compramos la jaula, el bebedero, la comida, todo Bueno, ahorita lo que queremos es presentarles cómo hacerlo y ya Cómo va a ser como su casita Árale, adiós Bueno jefetianos, aquí está lo que se necesita que es el alimento ¿Qué son? ¿Qué son? Son semillas de girasol, de trigo y avena, ya no sé cuál es cuál Pero bueno, ahí lo que haces es revolverlas, que es lo que vamos a hacer Y las vamos a dárselas enteritas las dos Después que sigue Jai Después viene el bebedero, que es lo que tiene un sistema de canica que no creo que lo pueda ver porque apenas se lo vi yo Ajá, y ese es para que tomen agua Y ese es para que tomen agua Entonces aquí Ya se le pone Ok, entonces ¿Qué es lo que más te falta? Nos faltó poner lo que es una rueda La rueda, pero esa no la encontramos, siempre venían las jaulas con la rueda incluida Y también está el periódico Y las famosas y hermosísimas cositas estas Que ahí están Que son ratones árabes, que son hembras las dos, que todavía no tienen nombre Y aquí están Ok, ya entonces Lo primero que vemos es Bueno Jai, patianos Lo siguiente es limpiar la casita, que por lo que ven Todavía no le ponemos nada, aquí las pusimos de pronto porque en la cajita Pues se estaban desesperando Y ya se hicieron de pupis Pues ahorita lo que está haciendo es limpiarlo a lo rápido Jai, patianos lo que ya limpiamos y todo Lo que prosigue es ponerle el periódico Que es lo que haces cuando se hacen el baño Ya que vas que hacen mucho el baño, que yo digo que se lo cambien cada día Ya se lo cambias y le pones otro periódico Ok, ya está, mucha gente le puede poner eso, le puede poner a serrín Ahorita apuntamos nosotros por poner el periódico Pero yo recomiendo también que le pongan a serrín Que vayan a cualquier estesas de carpintería y todo eso de maderas Y le pidan 10 pesos de, de... 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 De hecho, ahora repitiendo aquí lo que tenemos ya es el... El recipiente donde sale el agua y nada más aquí Le tienes que poner el agua Se lo pones aquí toda la hueña Y ya nada más le cerras aquí y la volteas Y aquí la pones Voy a... Ya, lo que sigue ya es poner estas dos perisosuras En su hábitat natural ¿Natural? ¿O...? Naturalmente ya va a ser su casa Ah, bueno, sí, ya No se sale... Ahí está, está la... Es una color blanca y una color miel Ahí está, ya están las dos Déjenme enfocarlas tantito para que... Esta lo que me dijeron es que esta es menor que esa Esta es la mayor O sea, la blanca es más chiquita que la cafecita Miel, la amarillita Ok, ya Bueno, jepatianos Y por último ya más hay que ponerle la comida Aquí lo que le hicimos ya... Aquí ya revolvimos todo lo que es la... Que es Sebastián lo que le pusimos Esta es semilla de girasol Ahí está la de trigo y la avena Y la de avena Y la semilla de avena Entonces ahorita vamos a ponerle aquí así Un poco de todo Y vamos a esperar a que ya coman Bueno jepatianos ya vieron como lo hicimos Se hace... El hábitat a partir de ahora de estas cosas Y ustedes en los comentarios pongan como quieren que les pongamos Son dos hembras Son dos niñas Una es mielecita Por aquí les pasa la foto ¿no verdad? No, porque ya la vieron ellos que es una de color blanquita Y otra de... Y otra de... Miel O beige, como le quieran decir Miel Yo no tengo ni la mayor remota idea Ah sí, porque él se fue Ok, va A ver explícale Sabía algo que estaba haciendo mientras que me estaban explicando a mí Se fue a jugar con una botarga Es correcto Pero bueno, a ver Sigue platicando A ver ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Cuáles son los cuidados de esos hermanitos? Me dijeron que... No se pueden estar en el sol Ni en tanto calor Porque les da rabia Ok Eso ya no se cura También Les puedes dar jitomates Este... Me comentaron mucho en jitomate Más que nada en jitomate Muy poquito Muy poquito Muy poquito Pero muy de vez en cuando Porque les puede dar diarrea Y cuando les da diarrea Aparece mortal Este... También nos dijeron Que no pueden estar En corrientes muy fuertes de aire Porque son muy... 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 Muy propensas a que se encarguen Ah, muy propensas a que se les den una enfermedad respiratoria Ok También cuando las limpian Este... Las agarras de la colita No les duele ni nada Ajá Este... Y las vas limpiando desde la cabeza Con una toallita húmeda Así como toquecitos Desde la cabeza hasta la colita Porque si la limpias al revés La... Los gérmenes que tarea de sus heces Puede ocasionarles... Igual infección Infección en los ojos Todas infección Ok... Es muy común de que se les cierren los ojitos Porque luego se les hacen... La gañita Entonces... Lo que tienes que hacer es... Es bueno... No se dejan Es así... No se dejan Agarrar un... Cotonete mojado Y hacerles así en el ojito Muy despacito Ajá... O con una servilleta Igual lo que... Lo que agarra es agarrarlos desde la colita A la mitad de la colita Y agarrarlos así Y... Nunca de la puntita No... Nada más desde la mitad Y los... Para todo... Para todos agarrarlos desde ahí De la cola Lo puedes jugar Eso sí también... Este... Estaba comenzando... Hace rato yo estaba... Sentado Y me puse una en el brazo Y la otra quería saltar Y yo me puse las dos Una se me fue hasta como por la axila Y la otra se me fue hasta como por acá Porque trepan la... Todo lo que agarran lo que lo trepan Ahí está Hay que agarrarla así Y hay que tenerla así Les gusta mucho que este... Que uno juegue con ellas Que las tenga en las manos Y que... Para mí me trepan Ok Su comida Que es lo que le recomiendan Ya hay en las... En las... Este... Que venden de mascotas Y así cosas para... Para todos ellos Ya venden la comida Pero ustedes pueden comprarle Lo que ya les dijimos ahí Que es este... Avena Es terigo Y lo que es este... Semillas de girasol Lo que tienen ahí Es como otro tipo de croquetita Que es como más que nada nutrientes Y cosas de esas Que tienen aparte Que tienen aparte Que se las pueden dar Pero bueno... Eso es en pocas palabras Lo que les vamos a... Este... A recomendar Y vamos a ver con el paso del tiempo A ver como... Como nos va con esas dos Así también les recomendamos mucho Que sea jaula de acrílico Porque... Las de... Si... Las de... ¿Cómo se dice? Las de jaula pues... Las de jaulita Las de los... Las de metal Las de metal Se pueden escapar Porque... Si no tienen suficientemente espacio... Reducido Se pueden escapar Para aquí... Aquí tienen la rejilla Así ven... Para que puedan respirar Y también... Tiene... Esto para que tú le puedas... Por si lo sacas... También... Nos comentaron que comen muy poquito Y beben muy poquita agua Es... Que comen desde la tapita Y no se la van a acabar Y también el agua se la pueden poner en una tapita Pero creo que no saben tomar agua del... Aquí ya poco a poco Y aquí les estoy... Poco a poco les vamos a tener que ir enseñando Pero... No saben tomar del... Bebedero ese... No está... Entonces eso es todo... Esperamos que les haya gustado... Eh... A mi me fascino... Yo ya tiene rato que no tenía ratones... Yo bueno... Yo tuve... Hamster, iguanas... Bla 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 bla... Y la primera vez... También este... Tuvimos portugas... Pero como cuando... Hay estaba muy bebé... Pero eso es todo... Esperamos que les haya gustado... Ponen en los comentarios... Eh... Que... Que... Que nombre quieren que les pongamos a una a otra... Esta es más pequeña... Esta es la menor... Eh... Esta es como que muy high... Y esta es como que muy pa... Como que... Como que... Como que muy peritichis esta... Como pa... Y la otra es muy werichis como... Como high... Bueno... Yo ya me voy a jp tenos... Aquí los dejo con... Con él... Y con la ratoncita... Y... Como se dice high... Denle a mi favorito... Suscríbanse... Compartir... Campanita... Y... ¡Adiós!